Atentos allí al aparato de partidas Se dio la partida en la segunda de las válidas para el juego de 5 y 6 Ligero retraso para Princess Imperial, se queda en el último lugar con Melocotón Chick Trata de dominar por la parte interior la número 7, la lleva a Kinestésica Kinestésica saca dos cuerpos de ventaja sobre Nathana por dentro que se ubica en el segundo Go Papa Go, está corriendo en el tercero, Princess Imperial se ha recuperado vano a la mente Y pasa al tercero, mientras que busca ahora el segundo puesto Luego quedó en el cuarto Silva, en el quinto lugar Barivecchia, luego Go Papa Go y Melocotón Chick Anda en el último lugar, el primer parcial es de 25 con 3 quintos Segunda válida para el 5 y 6, Kinestésica dominando en la carrera Princess Imperial pelea el segundo, junto con la yegua Natana En el cuarto corre Silva, luego trata de recuperarse la yegua Barivecchia Barivecchia viene pasando el cuarto Silva queda en el quinto Luego Go Papa Go y Melocotón Chick anda en el último lugar Se fechan las posiciones en la segunda válida Cuando Nathana por segunda línea viene a tomar la punta Princess Imperial corre en el segundo Ataca bien Barivecchia por la parte central Y Kinestésica sigue en la lucha Cuando se aproximan ya a la última curva Van a entrar a la recta final Princess Imperial y Silva también trata de colarse Por la baranda Entraron ya a la recta final El tremendo final cuando cuatro ejemplares se ubican Por el primer lugar Barivecchia por la parte central Princess Imperial Silva está dominando Cuando faltan 100 metros para la llegada Silva Para el segundo Kinestésica vuelve por fuera Barivecchia dominando Ganó Barivecchia En el segundo Silva En el tercero Kinestésica Cuarta Princess Imperial En el quinto golpe Pagó Lego Natana En el penúltimo lugar Y Melocotón Chick arribó en el último lugar Barivecchia